Eugenio Martín ha sido uno de los más tozudos, brillantes y ocultos realizadores de ese otro cine español tan salvaje e inconformista como apasionado, que configuró la materia viva de los cines de sesiones dobles y del imaginario entero de un país a la fuga de su propia realidad. El cine de Martín huele a ozono pino, a cine de barrio, a cine al límite de la imaginación. Eugenio Martín ha fallecido el lunes 23 de enero de 2023 a los 97 años, responsable de al menos tres obras maestras que no figuran en los catálogos como tales, pese a ser la materia misma con la que están hechos los sueños. Pánico en el transiberiano de 1972, el precio de un hombre de 1966 y una vela para el diablo de 1973 dan forma a una filmografía que siempre se adaptó a la exigencia de la historia, como le gustaba decir a él desde su punta de mal genio. Su obra más conocida fue Pánico en el transiberiano, donde Martín se las arregló para hacer que los míticos Christopher Lee y Peter Cushing se exhibieran en todo su morboso esplendor. Eugenio Martín ha sido el cineasta de todos los géneros. ¡Descansa en paz! Música 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 Música